Bueno, lamentablemente el pasado 14 de septiembre tuvimos la noticia por parte de algunos lugareños de las comunidades de Cerrito y Campo Duro, quienes nos manifestaban el fallecimiento de otro manatí, el tercero en lo corrido de este año. Inmediatamente nos pusimos en contacto con Cabildo Verde de Sabana de Torres, que siempre presta apoyo para este tipo de intervenciones, y se logró que el 15 de septiembre, sobre las 4 de la mañana, el manatí estuviera ya en un sitio seguro para poder aplicarle y hacerle la necropsia necesaria. Tuvimos participación de una médica veterinaria experta en el tema de la necropsia para este tipo de especies. De igual forma estuvieron nuestros profesionales, los profesionales de Cabildo Verde y la comunidad que nos ha venido apoyando en estos temas. Es preocupante, ¿por qué? Porque realmente no esperamos este golpe de cuatro animales a hoy en día ceguitos. Entonces, lo más valioso que tenemos dentro de la ciénega y que tenemos que conservar estas especies. Preocupante porque realmente nos están deforestando, no sabemos qué pasa dentro del ecosistema. La necropsia arrojó un resultado que realmente nos preocupa muchísimo. Además de todos los parámetros que tiene como tal el manatí, es un macho adulto joven, aproximadamente de 3 a 4 años, un peso aproximadamente de 300 kilogramos, 284 de largo, y lo preocupante es que en su estómago no había alimento. Es decir, se está presentando la situación que los manatíes están posiblemente quedándose sin alimento. No porque no haya alimento en la ciénaga, sino porque les está quedando difícil el acceso al mismo. Esto es lo que está sucediendo con el uso de los trasmayos en la ciénaga. Los manatíes no están alcanzando a llegar hasta el sitio donde está el alimento y por eso terminan o enredados, o muchas veces también en un estrés, porque también produce estrés, en no poder tener la forma de llegar a alimentarse. Esta situación la estamos analizando. De igual forma se evidenciaron otros temas y la misma presencia de búfalos en la región, que puede estar causando también una presión importante en el suelo, pero además una preocupación adicional a los manatís en su hábitat natural. También es importante declarar que se le tomaron unas muestras al tejido del manatí para poder ser analizadas en laboratorio y poder identificar un poco más a fondo lo que pudo haber ocasionado su muerte. Y de igual forma se tomaron unas muestras de agua para poder caracterizarlas en un laboratorio acreditado y de esta forma también informarle a la comunidad lo que está sucediendo en esta zona. Es importante sensibilizar a la comunidad para que evitemos tener que usar el trasmayo como método de pesca. Adicionalmente también sensibilizar a todo el sector agropecuario para que reduzcan el contenido o la concentración de agroinsumos en sus producciones. Y obviamente también muy importante seguir sensibilizando a la comunidad para conservar y preservar nuestro manatí, una especie en vía de extinción que nos permite estar más cerca de los ecosistemas y mejor conectados ambientalmente.